hola amigos hoy vamos a sacar dos logros fáciles de este juego que se llama loot river y se encuentra en el servicio de Xbox game pass y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis vamos a iniciar pulsando cualquier botón le damos en nueva partida aquí elegimos un nombre y le damos en comenzar aquí vamos a iniciar el juego el juego consiste en ir avanzando por plataformas que podemos mover con la palanca derecha una vez que estemos arriba de alguna plataforma la podremos mover y tenemos que ir eliminando los enemigos que nos aparecen para poder avanzar aquí vamos a ir avanzando rápidamente les recuerdo que estos logros los pueden usar para completar sus misiones reward o para subir su game score si quieren completar sus misiones reward les recomiendo hacer un logro al día y así todos los días en algunas partes tenemos que buscar la manera para poder cruzar buscando una plataforma para poder pasar por los pasillos pequeños aquí vamos a llegar a este jefe del tutorial si lo eliminamos podremos recibir un logro secreto y si nos mata seguiremos con la historia yo les recomiendo atacarlo sin detenerse para poderlo derrotar rápidamente una vez derrotado este jefe podemos avanzar seguimos este camino seguimos este camino aquí subimos por estas escaleras hablamos con este personaje y nos va a tirar a este hoyo y así nos saltará este logro secreto este logro secreto sale por caer por el elevador después vamos a aparecer aquí y seguimos este camino aquí iniciaría nuestra aventura el segundo logro consiste en encontrar este tipo de trampas que es un cuadrito para poder hacer el logro lo que vamos a hacer es juntar muchas plataformas donde está la trampa y después activarla y se empezará a quemar todo tenemos que juntar muchas plataformas para que el juego camine y pueda quemar muchas plataformas y así nos saltará el segundo logro este logro sale por quemar tres plataformas o más al mismo tiempo estos son los dos logros más rápidos que se le pueden sacar a este juego si les gustó el vídeo pueden dejarme un like comentario y suscripción y no te olvides de darle play sin a 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 Gracias.